Peugeot actualiza al líder en el mercado de los subcompactos. En 2021, el 3008 presume de restyling, un toque de diseño que dota al vehículo de mayor elegancia gracias a un frontal rediseñado, a los nuevos grupos ópticos traseros Full LED y a las nuevas opciones Black Pack y colores de carrocería. La parrilla aparece ahora sin marco y el paragolpes incluye desde el primer nivel del equipamiento entradas de aire laterales enmarcadas en color negro brillante y embellecedores pintados. Nuestra versión GT cuenta con parrilla específica. Los faros delanteros son más agresivos e incluyen tecnología LED en toda la gama. Se amplían con luces diurnas en forma de colmillo con punta cromada. En esta versión GT, la firma Lumínica incorpora función de iluminación estática en curva, que optimiza la visibilidad a velocidades de hasta 90 km hora. La nueva función, modo niebla, reemplaza a los faros antiniebla. Está integrada en los faros Full LED y enciende las luces de cruce con intensidad reducida cuando se activan los antiniebla traseros. En la faga, los grupos ópticos también incluyen tecnología Full LED y los intermitentes son secuenciales. Están cubiertos con un cristal ahumado transparente que se extiende a cada lado sobre la tapa del maletero negra, lo que ensancha visualmente al coche. Los logos GT se han actualizado. El Peugeot 3008-2021 también da un salto en cuanto a equipamientos. Dispone de un renovado puesto de conducción con dos nuevas pantallas. El acabado GT ofrece nuevos acabados interiores y decoraciones. Las tecnologías a bordo se completan con la visión nocturna, el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, asistente de posición en el carril, frenado automático de emergencia que detecta peatones y ciclistas de día y de noche y reconocimiento de señales de tráfico ampliado. La unidad de test que hoy os presentamos monta la motorización gasolina de 130 caballos, combinada con una caja de cambios automática de 8 relaciones. Se trata de un propulsor de tres cilindros y uno con dos litros, del que ya os hemos hablado en anteriores pruebas. Como novedad, este motor, al igual que todos los de combustión interna equipados con caja de cambios automática, ofrecen de serie el selector de modos de conducción que, emplazado en la consola central, permite elegir entre normal, sport y eco. Por lo demás, mecánicamente todo sigue igual. El Peugeot 3008 sigue ofreciendo un gran dinamismo de marcha y un excelente confort a bordo, atributos que lo convierten en uno de los modelos más exitosos del mercado.